Se le ha dado monumento, pensaron alguna vez de que valría la plata Le pregunto a los dueños de los hiper, kioscos y almaceneros Si no fuese por estos señores, faltaría los alimentos en todo el mundo entero Le quiero felicitar por trabajar la tierra con aprecio y con esmero De allí sacan las cosechas para levantar el cuchero Y es tal que lo me lo precia y le dice Chacarero En el 87.7 FM Identidad, ubicado en el barrio Zamela, lado sur, por ruta provincial número 5 en Corriente Capital Le doy gracias a Dios, a la Virgen María Santísima de Itatí, al santo patrono de mi pueblo, San Luis, Rey de Francia Por estar un día más con todos ustedes, queridísima audiencia También pido al orioso San Cayetano, por aquellos hermanos que no tienen trabajo Así puedan tener y poder llevar el sustento en sus hogares Doy la gracia por formarme con su bendición de venir a difundir nuestra música Nuestro hermoso y querido chamamé, a la oriosa Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos En los controles técnicos está el amigo Marcelito Caballero El de aquí de las ciudades de Corriente Capital Y se presenta para la amplia audiencia de esta radio, así de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre te tengo guardado en el cajón de la mesa Cuántas veces con pereza de ese lugar te he sacado Vos siempre estás preparado y listo para destapar A veces te haces buscar, quién sabe a dónde has quedado Mirabuzón sos amigo, quién sabe de cuántas manos De esta pala, de esa botella, vamos a tomar un trago El que tiene gusto hablarle a todos ustedes, Francisco Solano López Más conocido como el pescador, nací mi querido paraje Loma de Aguirre del departamento de San Luis del Palmar La comunicación conmigo es el 3794-2256-42 El de la radio es el 3794-0904-36 Imaginariamente saludando a toda nuestra gente del litoral norte argentino A la gente del Gran Buenos Aires, del sur del país Los amigos de Santa Fe, de Entre Ríos Córdoba, Santiago del Estero Formosa, Misiones A toda nuestra gente del interior del Chaco y Resistencia Capital También a la gente de la capital de Corrientes El interior, vaya el saludo, el cariño a cada uno de ustedes Para todos nuestros profesionales médicos, enfermeras, enfermeros A todos los policías, vaya un saludo, un abrazo también Para la gente de la novena, la décima También un saludo para nuestros amigos Los remiseros, los choferes de colectivos Nuestros camioneros Todos los que están haciendo patria Nuestros albaniles Vamos que es el lunes, ¿no? Así que un saludo para toda esa gente hermosa Nuestros ladrilleros, nuestros pescadores Porque cada uno tiene una función en esta vida, ¿no es cierto? Y cada uno con su trabajo, con su rubro Así que un saludo y el abrazo Para toda la gente que nos están acompañando aquí en Corrientes Capital Y también, ¿por qué no? Aquí en Cerquita, nomás en Resistencia Así que un saludo también para nuestros hermanos aborígenes Vamos a estar arrancando el bloque musical Del día de la fecha, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar a este conjunto de... A ver qué conjunto le damos trabajo Soto Godoy Del Chaco Soto Godoy y su conjunto Así que vamos a estar escuchando Soto Godoy y su conjunto Un temita porque siempre lo escucho Y sigo escuchando su letra, su canción, buenas canciones Nuestro poeta, por supuesto De alma, ¿no? Al amigo Que fue integrante De Godoy Soloaga Estamos hablando de Don Julio Godoy Vamos a estar escuchando Un buen temita Así que un saludo para toda la familia Y a toda la gente Seguidora porque siguen escuchando la gente Sus buenas músicas El tema puede ser Madre Sacrosanta, ¿no? Qué lindo tema Y otro tema que vamos a estar escuchando también Saludando ya de entradita Porque después ya me olvido Saludos para Toledo Fiel oyente Me decían Laguna Brava esta mañana Del programa Y acá tengo mi radio Ya está escuchando la radio Toledo Saludos para usted Para todos sus compañeros Para Rulo también Que trabaja en el cementerio Para todas las familias Que trabajan en el cementerio de Laguna Brava Para los que están ahí Cerca donde está el inicio de mi hermano También a la familia Gómez González Vaya el saludo Un abrazo a cada uno de ustedes Estamos escuchando Glorioso Laguna Brava Una letra que pertenece Junta a estos chicos, ¿no? De empedrados, ¿no? Ya se viene el tema Donde está la voz también De nuestro gran amigo Oriundo De Laguna Brava Así que ya Estamos arrancando El amigazo Estamos hablando de Martín Alfonso Los otros son Me acuerdo en este momento El conjunto Que es de empedrado, ¿no? El tema es Glorioso Laguna Brava Ya arrancamos Así de esta manera Mientras que también Le recordamos Que el señor Luca Del barrio Cambacuán Necesita la ayuda En mercadería Leche, azúcar Producto de limpieza Con todo lo que se pueda, ¿no? Su dirección Es por calle San Martín Al 119 Gente Nacido ya por Oriundo De Echevarría Corrientes La dirección es Por San Martín Y Don Bosco Es decir Al 119 Su teléfono Es si usted quiere Ayudarle por ahí O puede entregarlo Al pescador Para que lo acerque Es lo que usted Pueda apoyar A este señor 3794 93 81 38 Es que lo pagan Arquilé Y tienen un pequeño Sueldo Que no le alcanza Me decía este señor Y es no vidente Tiene el problema También de la columna Y bueno Si podemos ayudarle A este señor Mandamos un saludo También al amigo Lagraña Que no pudo estar En este festival Pero seguramente Vamos a ir acercando No, la gente No es porque Ese día estuvieron Por su cumpleaños Acá en la Lagraña Necesitan la ayuda A nosotros Continuamente De cada uno De nosotros Atención Laguna Braga Se está rezando Todos los días Al Santo Rosario En honor A la gloriosa Santa Elena La Diecisedra En la casa La familia Sosa El teléfono Para los músicos 3794-8357-06 Esto está A escaso 30 metros De la Comisaría La Décima Por Ruta 5 Ahí está La Capilla Hermosa De Santa Elena La música Ahora sí De esta manera Después de tanto Esperanza Hizo presente La lluvia Sollosos y silencios Ladrimas Ladrimas derramadas De angustias controladas En tus ojos Llorí Al mirarlo Yo sentí Que un dolor Te destrozaba A entender No alcanzar El motivo Presentí Que deseas Alcanzar A ese amor A ese amor Imposible Te hace Sufrir lo indecible Al no poderlo olvidar No llores No sufras Más Tienes vida Por delante Con Dios Como acompañante Nunca Nunca dejes De luchar Te hace Tu Ahora sí Soy osos y silencio, lágrimas derramadas De angustias controladas, en tus ojos te oí Al mirarlo yo sentí, que un dolor te destrozabas A entender no alcanzaba, el motivo presentí Que deseas alcanzar, a ese amor imposible Te hace sufrir lo indecible, al no poderlo olvidar No llores, no sufras más, tienes vida por delante Con Dios como acompañante, nunca dejes de luchar Es tu sacrosanto amor que me da la feliz Felicidad, regalo de Dios, madrecita mía Hoy vengo a darte mi corazón Eres tú, consuelo de mi penal Que el destino impactó, me traicionó Con tus dulces besos, trastornó la angustia Para mi dolor Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos Rindo el calor, infancia feliz del pasado ayer Y renace en mí, con tanto placer ¡Qué felicidad! Al mirarte otra vez soy al regresar A tu lado madre, mi corazón Que cansado ya de tanto sufrir Vuelve a ser feliz Comprendiendo que tu amor de verdad Tú me brindas hoy con sinceridad Yo te digo madre que estás en mi alma con tu bondad No habrá ninguna que valga más Aunque tan lejos de ti yo esté Te doy mi vida, pues soy tu hijo Con gran placer Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos Rindo el calor, infancia feliz del pasado ayer Y renace en mí, con tanto placer ¡Qué felicidad! Al mirarte otra vez soy al regresar A tu lado madre, mi corazón Y cansado ya de tanto sufrir Vuelve a ser feliz A un pueblito cercano De corriente capital Con esta humilde canción Hoy le quiero recordar Hay un verde paisaje Es un bonito lugar Donde la aurora anuncia Las aves con su trina Al frente una laguna Patrimonio provincial Con su hilo de flotante De junco y camalota Su gente son laboriosa Humilde y servicial Con su mujer es hermosa Con perfume de azar El día 9 de julio Es su fiesta patronal Nuestra madre de Itatí Bendice a cada hogar Y tiene una linda historia Y es digno de recordar Que el general Madariaga Confió ese lugar Por eso lleva su nombre La hermosa plaza central Pueblo de la laguna En ti me sube inspirar Gotitas, golosinas, simplemente un gesto de dulzura. Te espera por la avenida Independencia al 4940 y por la avenida Gobernador Ruiz, esquina Santiago del Estero, en Corriente Capital, Gotitas, golosinas. Seguimos con el programa que alegre a los corazones, Chama Medizapkay, agradeciendo a los oficiantes lo que hace posible la salida al aire de este programa. UFO Sonido, sonido, luces, animaciones, grabaciones en vivo de grupos musicales. Comunicate al 3794-732-231 o en el barrio Parque Cadena, Lado Norte, UFO Sonido. Montenegro, tapizado en general del automóvil. Venta de cuerina y telas originales del automotor. También gomas inyectadas para el asiento de todos los modelos de vehículos. De camiones, también tapizado, de muebles, de sillas, sillones, también de motos y de autos. Confecciones y colocaciones de funda para su automóvil. Lavado de autos, motos y estamos a tan solo 100 metros de la ruta provincial número 5, Mario Parque Cadena, Lado Sur, La Manzana 49, Lote número 9. No te olvides, el teléfono de la tapicería Montenegro 3794-9296-37. Tapicería Montenegro del Parque Cadena. Quisiera ser tu dueño divina. En el barrio Cremonte, por calle Centenario, se encuentra la Santería Sagrado Corazón de Jesús. Le ofrece velas, velones, especies aromáticas, zafumerio, venta de imágenes de santo, embulto y en estampa. También, si tenés un problemita de salud, no te olvides, acercate en el barrio Cremonte. Siempre la cordial atención de la amiga Soler Rodríguez, que ya tienen las hermosas remeras estampadas con la imagen de San Espedito, de San Jorge, de la Virgen de Itatín y el Gauchito Gil, San Luis Rey de Francia, Santa Catalina, Santa Rita, todas las devociones católicas. No te olvides que en el barrio Cremonte, ya está atendiendo a nuestra amiga Soler Rodríguez, comunicate al 3795-300504. Esto es de la Santería Sagrado Corazón de Jesús. Estética Carmencita, embellecimiento corporal, facial, masaje ante destrep, dolores musculares y espalda. Stringer, entretenimientos, concifración, mala circulación, embolamientos, cansancio mental, insomnio, cansancio, pérdida de la visión, pulido, corporal, modelación con yeso, aparatología. Consulta 3794-53-4238. La dirección de Las Valles al 3.983. Estética Carmencita, te esperas, amigos. Atención Barrio Parque Cadena, la Profe Thalía, invita a los ensayos de la agrupación Taco y Suela, los días martes y jueves de 20 a 22 horas, en la casa de Ufo Sonido. Los esperamos, chicas y chicos. Seguimos con el programa que alegra los corazones, chamamé y zapuca y contrataciones del conjunto, los caballeritos nocheros, los nietos de Tato Ramírez. No te olvides, el teléfono de Tato Ramírez es el 3794-5135-84. Son motivo de la vida que prolonga mi existir, mis padres y mis abuelos, seis secciones de mi pueblo por la fe San Luisito. ¡Saco el pecho y pego el grito! ¡Viva mi pueblo San Luis! Carnicería El Peregrino, los espera en el barrio Jardín, por la calle La Margarita, al 1480, frente del Corralón, con los mejores cortes, en carne de novillo, de ternera, media res y res entera. Venta de pollo, lechón, corderito, embutido, venta de menudencia, siempre la cordial atención del señor Maldonado, el sangriseño. La sucursal se encuentra allá en la carnicería San Espedito, por calle La Violeta, esquina Málaga, también en el barrio Jardín. Siempre la cordial atención de la familia Maldonado. Seguimos, seguimos con el programa Gelera, los corazones, Chamamé y Zapucayara. Diciendo a toda nuestra gente, a los amigos que están en comunicación, al 3794-2256-42, de Jesús Flores, el Pica Flores. Un saludo para el operador, para ustedes, que tengan un buen día. Pasame el caray de Jesús Flores, ahí está el amigo Leo Flores, le mando un saludo, un abrazo a toda su familia, a toda la gente de ahí de sus vecinos, el barrio Cremonte, por supuesto, para el Chapista, para la familia Sorzoli, para Anita, Anita Maciela, en fin, para Soli y toda su familia, toda nuestra gente que están en ese lugar. Un saludo para Canela, del barrio Zamela, lado sur, que hoy está de cumple con el tema Princesa, de parte de sus hermanos y su querida madre, su padre y su querida madre, y le cantamos el feliz cumpleaños. Princesa solicita el tema para Canela. Un saludo para mis amores, Ana. Ya le hemos estado cantando el feliz cumpleaños para la amiga Canela, nuestra vecina. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Canela, mucha, mucha felicidad de parte de tus hermanas, de tus hermanos, creo que es la única mujer en esa casa, de tus hermanitos y también de tu mamá y de tu papá. Con el tema Princesa, muchas, muchas felicidades, que Dios, nuestra madre, la Virgen de Itatí, te colme de bendición. Son los deseos de toda tu familia y también, por supuesto, del conductor del programa Chamamé y Zapucaí. Seguimos, seguimos agradeciendo a nuestra gente amiga y a todos los amigos que están, recordamos también que está en comunicación la amiga Sole Rodríguez. Va a estar el día ya, arranca, 20, 34, 25, va a estar en el mismo lugar que estuvo el año pasado, atendiendo a la gente con la tirada de cartas, curaciones, bueno, venta de imágenes de santos también. Bien, en este caso ya estamos atendiendo las dos santerías, usted puede adquirirlo. Hermosas imágenes de Santa Rosa, de Santa Elena y de San Roque. Así que de San Roque, de Santa Elena, lo puede conseguir acá por Centenario, en la Santería Sagrado Corazón de Jesús, o la Santería que está por la Avenida La Prida. Esto es en el localital Barrio San Jerónimo. Recordamos que tenemos buenas imágenes de San Roque, de Santa Rosa y también buenas imágenes de Santa Elena, que es el día 18, su festividad. Así que está montada la gente en las dos santerías. Esto lo van a conseguir. Y después el aviso para la gente, principalmente de la zona de Itatí, de San Cosme, pasó en la patria, San Luis del Palmar, y sus seis sesiones, de que va a estar, como va a estar Sole del día 23, en el mismo lugar, cerca de la casa del intendente actual, por la Avenida Rivadavia, mitad de la escuela de San Luis del Palmar. Ahí está, va a estar la Sole. Así que no se me olvide, va a estar una imagen también de la bandera de San Jorge, identificando un poco a la Santa, que ahí va a estar la Sole, recordamos, 23, 24 y 25. Y así seguimos, seguimos agradeciendo a nuestra gente y a todos los amigos que siguen mandando también su mensaje. Dice, hola, ¿qué tal, señor Francisco? El operador, estamos escuchando la radio Asplor, dice, y quiero que me pase el tema ese mate cocido, puede ser, pero con mucho gusto para la gente de Barranquera Chaco, le vamos a estar pasando el tema mate cocido. Seguimos agradeciendo también a nuestra gente, a nuestros oficiantes del programa Chamamé y Zapucae. Le decimos que, atención, se vende un acordeón de dos hileras, la marca de Orna Impecable, interesado a comunicarse al 37, 94, 0, 4, 81, 86, o acercarse en el barrio Virgen de los Dolores por Verona al 5, 6, 62, con el señor Soto. Así seguimos, seguimos agradeciendo también. Contrataciones de Tato Ramírez, los Caballeritos Nocheros, 37, 94, 51, 33, 84. Esto es Tato Ramírez y los Caballeritos Nocheros. Revancha Chamamé, usted lo quiere contratar a este conjunto, 37, 94, 28, 26, 96. Amistad Chamamé, de Pedrito Encerrable, 37, 94, 57, 17, 34. Los Amigos Fernández, con nuestro artesano, por supuesto, Marcelito Barrio, en la cabeza. Él es el losista, el animador de este grupo. El teléfono, 37, 94, 40, 34, 09. Los Criolios de San Luis, un conjunto con identidad, 37, 94, 22, 56, 42, con el amigo El Pescador, que vamos a estar, si Dios quiere, frente a la parroquia el día domingo, domingo 20. Ahí están los Criolios de San Luis. Vamos a estar, si Dios quiere, también en nuestra patronal en el festival que se organiza como todos los años. Mario Soto y su conjunto, 37, 94, 29, 66, 79. Mario Soto, que también va a estar el día viernes 18. Va a estar también ahí en el escenario Mario Soto y su conjunto. Emanuel y su tarragocero, para contratarlo, 37, 94, 69, 35, 58. María Ansonido, un sonido espectacular, recomendable para todo tipo de eventos sociales y también, porque no lo monitoreo para nuestros conjuntos, comunicando al 37, 94, 0, 4, 88, 44, de María Ansonido. Los bohemios del litoral, usted le quiere contratar a este conjunto, 37, 94, 78, 28, 36. Los bohemios del litoral, los nuevos tarragoceros, 37, 94, 53, 22, 69. Los nuevos tarragoceros, de Jesús Flores y su conjunto, el Picaflor, 37, 94, 69, 55, 71. Y así seguimos, seguimos agradeciendo a nuestra gente y seguimos compartiendo a los temas también para la cumpleañera del día de la fecha. Y recordamos que el señor Luca del barrio Camacuán necesita la ayuda de cada uno de nosotros en mercadería, leche, azúcar y productos de limpieza. Su dirección es por la calle San Martín y Don Bosco al 110, este señor oriundo del Cebarria Corriente, es un novidente y tiene también problemas de la cadera, el sueldo de él no le alcanza a este señor y bueno, si pueden acercarlo, algo de una ayuda para este hombre, 37, 94, 53, 81, 38. En todo caso, me traen aquí en la radio o en mi domicilio, en Parque Cadena, Manzana, un duote número 12. Ya nos vamos a estar acercándole al amigo Luca. Recordamos una imagen en el barrio Laguna Brava, es decir, aquí en cerquita de la ciudad de Corriente Capital, escaso 30 metros de la comisaría décima por Ruta 5, se reza todos los días al Santo Rosario en honor a la lugriosa Santa Elena, esto en la casa de la familia Sosa. Y aquellos músicos que quieran hacer una consulta por las actuaciones, que la gente van de corazón y ofrecen su música, comuníquese con el amigo Sosa al 3794-8357-06. Esto es para Luz Conjunto. Y así seguimos, seguimos agradeciendo y disfrutando de nuestra música, de nuestro hermoso, querido Chamame. Y bueno, nosotros los sanluiseños ya estamos la semana desde el día 15, la llegada de nuestra madre, la Virgen de Itatí. Ahí ya comienza la fiesta, eso ya comienza la fiesta, cuando llega la Virgen de Itatí, ya se le sigue con música, con alegría. Y bueno, esto es todos los años el 15 y después ya el 16, arrancamos la novena y con los festivales hasta el día 25, este año se va está haciendo también los festivales frente de la iglesia, en la Plaza General San Martín. Varios conjuntos, varios artistas de relevancia también suelen estar en ese lugarcito, como es, esto va al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Luis del Palmar, Corrientes. de la música así de esta manera. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y me llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía, tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma, las cosas más buenas. que magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas, eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. princesa de lindos cabellos, especialmente para la princesa de mi hogar, de parte de su papá. princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa, naciste con una sonrisa, y me llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía, tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma, las cosas más buenas. que magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas, eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Esta es la historia de un gaucho bueno, que su destino lo castigó, hundiendo en su alma de cucumano, la aguda espina que los desvió. Matejocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue terror del norte argentino del 18 al 42, formó su trío de bandoleros con Zamacona y el Calabres, en los caminos y en los poblados fueron temidos a Guarete. Allá el general Pinedo nunca entrará en el olvido, la figura legendaria del gaucho matecocido, por boca de los abuelos en patios del rancherío, se multiplica la historia del gaucho matecocido, no recuerda a las picadas, no venera el pobredío, segundo David Peralta, de apodo matecocido. Pero fue un día allá en el Chaco, que un compañero lo delató, y desde entonces matecocido, junto a la selva y nunca volvió. Matecocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue terror del norte argentino del 18 al 42, formó su trío de bandoleros con Zamacona y el Calabres, en los caminos y en los poblados fueron temidos a Guarete. Tapicería Ángel, en el barrio Loma, por la calle 91, frente a la YPF, a dos cuadras y media de la ruta provincial número 5, tapizado en general de sillones, juegos de living, silla, fog, trabajo en capitones, respaldo de sonier, toda la medida que usted requiera. Tapizado de auto, camionetas, camiones, motos, fundas a medida, cubre de alfombra, forro de volante en cuero o en cuarina, limpieza del interior del automóvil, camiones o camionetas, completo, alfombra, tapizado, puerta, techos, etc. No te olvides, el teléfono es el 37 94 65 06 47 de la tapicería Ángel del barrio Loma. ¡Nos esperamos, chamigos! Y así seguimos agradeciendo a nuestros oficiantes lo que hace posible la salida al aire del programa Chamamé y Zapukaya. La guía mecánica William en el barrio Loma hace trabajo de motores, 10 y nastero, también de chapa y pintura. Comuníquese al 37 94 80 87 57 con el amigo William. Y así seguimos con el programa Chamamé y Zapukaya, agradeciendo a nuestros señores oficiales. Bien al acceso a la escuela 599, está la gomería Aníbal en el barrio Santa Rita, Lado Norte, atiende las 24 horas al teléfono 37 94 08 49 46, venta de llantas y cubiertas usadas, también parche en general, arreglo de moto y sentada de llantas de moto. Todo esto en la gomería Aníbal. Así continuamos con el programa que le ganan los corazones, Chamamé y Zapukaya, agradecemos. Eymagro que está ubicado en el barrio Zamela, Lado Norte, en el kilómetro 2 y medio, le ofrece maíz por kilo, maíz por bolsa de 40 kilogramos, molidos y maíz picado. Tenemos avena, bolsa de 40 kilogramos, alfalfa, alimento balanceado para su mascota. Le estamos ofreciendo, atención, la escama para su caballo y le ofrecemos los alimentos para su caballo, para su vaca, para su ternero, para su cerro y su ave recoral. No te olvides, tenemos sal por bolsa de 50 kilogramos y venta de tubo de gas de 10 kilogramos. Nuestro teléfono 3794-6864-36 o comunícas al 37-8252-2079 de Eymagro. Reitero, esta dirección es barrio Zamela, Lado Norte, kilómetros 2 y medio. Nada para favorear, mientras haré mitos. También agradecemos a la tapicería Ángel del barrio Loma, por calle 91, frente de la YPF. Lado Norte, a dos cuadras y media de la ruta 5, hacemos trabajo de tapizado del automóvil. Silla, sofá, moto y mueble de oficina. La cordial atención del señor Ángel. El teléfono 3794-6506-47. Tapicería Ángel del barrio Loma. Quiere contratar alguno de estos conjuntos, contrataciones de Marcelito Barrio y la Fuerza Chamá Mesera. 3794-40-34-09. Para contratar Tato Ramírez, el sanluisenísimo, 3794-51-35-84. Y las contrataciones de los bohemios del litoral, 3794-78-28-36, con el señor Saucedo. Horacio Trailer, del señor Horacio Berrúz. Fabricaciones de trailer para transportar su lancha, cuatrimoto, karting, UTV. También trailer para transportar sus animalitos. Estamos por ruta nacional número 12, bien frente del aeropuerto Cambás Punta. No te olvides de visitarnos, comuníquese al teléfono 3795-05-3237. La atención de 8 a 13 horas y por la tarde de 15 a 20 horas. Esto es Horacio Trailer, del señor Horacio Berrúz. Y así seguimos con la amistad chamá mesera. Si usted quiere contratar este conjunto, comuníquese con el amigo Pedrito en Cerralde al 3794-57-17-34 de Amistad Chamá Mesera. Seguimos con el programa Calera de los Corazones. Necesita que te hagan un flete. Te recomiendo Transporte El Iguano. Hacemos flete aquí en Corriente Capital y también en el interior de nuestra provincia. Comunicate con el señor Miguel Sotelo al 3794-9130-61 de Transporte El Iguano. Y seguimos, seguimos agradeciendo a nuestra gente que oficia en el programa Calera de los Corazones. Chamá mes, abuca y pollería, pinpollo. Por ruta provincial número 5, en el kilómetro 3, en el barrio Zamela, Lado Sur. Contamos con patamulo, alita de pollo, pollo trozado, milanesa de pollo, suprema de pollo, también medallones. La más rica milanesa, por supuesto. Tenemos grandes ofertas. Comprando patamulo de 2 kilogramos, 750 pesos. Molida de pollo, el kilogramos, 650 pesos. Milanesa de pollo, comprando más de 5 kilos, ya te estamos haciendo precio. También contamos con venta de comestible en general. En bebida, fiambres, lácteos, heladito, artículo de limpieza. También tiene el apoyo y el respaldo, la pollería, pinpollo del amigo 14. No te olvides, esto es en el barrio Zamela, Lado Sur. Pollería, pinpollo. El señor José Balanzuela, vende cuchillos en distintos tamaños. De 500 medidas, hacen precios interesados. Llamar al 3794-0986-58. También le estamos diciendo que tenemos en venta un carro con todo el equipo. Le doy el ejemplo de Rey Rienda, Pechera y Cabezada. También le estamos recordando que estamos por ruta provincial número 5, en la primera sección, cerca de la gruta de la Virgencita de Itatí, o al lado de la casa del amigo Teio Pérez. Digo, mi amigo, al tiempo debemos ganar los caballos. Te sentí aburrido. Te invitamos a pasarlo bien. Esta propuesta a través de nuestro Cornavet Casino Online, desde cualquier lugar del país. Y que tenga internet de carga de 50 pesos, 500 pesos y 1000 pesos. Lo que usted quiera apostar con diferente entretenimiento. Solicitá a tu usuario gratis. Si empezás a ganar dinero, todo esto con tu celular, probá tu suerte. Llamar al 3794-67-1979. Con el amigo Iván, tu cajero de confianza. Traga moneda, culetas, apuesta deportiva, apuesta de carrera de caballo, casino, en vivo, juego de mesa y mucho más. No te olvides, mencionando el programa Chameisabujay, en tu primer carga te regalamos el 20%. Esto es la invitación de Cornavet Casino Online. En las carreras, el domingo, con mi caballo gané, le compré la cuarta y quinta. Buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes. Si se hace presente, picaflor de las plantas. Muchos años han pasado de mi mocedad perdida. Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una guayna me esperaba recosado la tranquera. Era una flor quinceañera que me gané en una carrera. Oh, ¡canteo, compañero! Sus huesos blanqueando están y mis recuerdos se van. Como se fue esa pueblera, ¡zapucay! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Eso! ¡Ahí va queriendo! ¡Se remala esta forma! ¡Apate ya! 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 Niña que estás de cumpleaños Traigo estos claveles para ti Tú eres cual flores perfumada Elegida del más bello jardín Estrellas esparcidas en el cielo Tan solo puedo comparar por ti Mi deseo que pases venturosa Dulces horas de dicha sin fin Para ti mi canción Solo en ti pensaré Poesías de amor Siempre te cantaré Estrellas esparcidas en el cielo Tan solo puedo comparar por ti Tan solo puedo comparar por ti Mi deseo que pases venturosa Dulces horas de dicha sin fin Para ti mi canción Solo en ti pensaré Poesías de amor Siempre te cantaré Te cantaré Efe mi identidad 87.7 Por Facebook En vivo Página de internet 24 horas Transmisión por Instagram Canal de Youtube 877 Efe mi identidad te acompaña Son las 11 con 56 minutos Humedad 39% Temperatura 20 grados Inicio espacio publicitario Puede que no te haga falta Despensa Verde Manzana Grace Tienen comestibles, fiambres, carnicerías, lácteos, verduras, frutas, vinotecas, librerías, saldo virtual, tarjeta sube Su horario de atención es de 8 a 14 horas y de 17 a 20